bienvenidos a mi canal la cocina de nube rosa y lila y yo soy Sonia y hoy elaboramos estas tradicionales magdalenas de aceite esas que nos hacían nuestras abuelas y que saben delicioso pues aquí os traigo la receta espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros que empezamos con la receta de hoy y para elaborarlas necesitamos huevos, aceite de oliva, leche entera, harina, ralladura de un limón, levadura química o polvos de hornear, azúcar y como no unas cápsulas para magdalenas recordad que como siempre todos los ingredientes y cantidades los vais a encontrar detallados al final de este vídeo y justo debajo en la casilla de descripción y lo primero que vamos a hacer es coger la levadura química o polvos de hornear y añadírsela a la harina así ya la dejaremos reservada hasta la hora de tamizar ahora ya pasamos los huevos a un bol aquí ya los tenemos mirad yo he utilizado cuatro huevos porque estos son talla m si los tenéis de la l utilizáis tan sólo tres y os van a salir igual de ricas venga ahora vamos ya a mezclarlas con la ayuda de una varilla eléctrica y le añadiremos también el azúcar y debemos esperar a que se mezcle muy bien y dupliquen su volumen así que vamos a ello a velocidad media una vez ya lo tenemos le añadimos ahora totalmente opcional ralladura de un limón o ralladura de naranja la que tengáis más de preferencia le añadiremos también la leche en mi caso es entera pero si tenéis otra preferencia de leche os va a salir exactamente igual y le añadimos ahora como no el aceite de oliva suave lo añadimos todo para dentro que no se nos quede nada que esto hoy más que nunca es nuestro oro líquido y de nuevo lo integramos todo a velocidad bajita pues ya lo tenemos así que vamos a pasar a tamizar ahora la mezcla de harina y levadura así que nos ayudamos como yo de un colador de malla fina o de un sedáceo lo que tengáis más a mano esto ya lo tenemos así que le damos unos toquecitos con la varilla apagada para que no nos salga espolvoreada por toda la cocina y de nuevo a velocidad bajita perdón lo vamos a integrar todo bien pues esto ya lo tenemos así que ya apagamos la varilla quitamos el exceso y la retiramos y ahora con la ayuda de una espatulina vamos a limpiar bien todos los bordes pues esto ya lo tenemos así que ya retiramos y vamos a pasar a taparlo con una capa de papel film de este de cocina lo ponemos así bien tensadito y nos vamos a ir para el frigorífico por un periodo medio de dos a tres horas va bien que lo tengáis mínimo dos si lo tenéis tres pues mira perfecto cuanto más fría esté la masa más contraste térmico va a tener después yo ya os digo dos horitas va a ser suficiente así que me voy para el frigorífico y pasado ese tiempo seguimos con nuestras magdalenas pasado ese tiempo tenemos ya la masa lista así que vamos a quitarle ya todo el papel film y mirad qué maravilla como ha reposado y tenemos una masa bien cremosa mirad es una auténtica maravilla así que ya tan solo nos queda pasarla a las cápsulas mirad yo tengo aquí las cápsulas puestas en una bandeja de estas especiales para hornear magdalenas estas van muy bien porque hacen que toda la cocción sea uniforme así que la magdalena se nos cuece igual por todos los lados si no tenemos no pasa nada le ponemos un molde para que coja la forma bonita la magdalena y va a ser suficiente eso sí un molde apto para horno ahora las vamos a ir ya rellenando hasta tres cuartas partes cada una así que vamos a ello pues aquí ya las tenemos todas así que tan solo nos queda añadirle ese toque crujiente que le aporta una cucharadita de azúcar que le vamos a poner por encima a cada una de ellas no me diréis que esto no es ese toquecito perfecto y ya después nos vamos a ir para el horno lo está precalentando a 210 grados con calor arriba y abajo sin aire y las vamos a tener allí tan solo 15 minutos eso sí una vez entren las magdalenas bajaremos el horno a 200 grados no olvidéis este truquillo porque así os quedarán con un copete súper alto y muy bien hechas por dentro así que acabo de añadirle el azúcar me voy para el horno y una vez las tenga listas os enseño y mirad ya vamos teniendo las primeras listas muy importante las tenéis que poner a que se enfríen encima de una rejilla de estas porque si las dejáis en la bandeja esta de cocción para magdalenas sudarían y después se nos soltarían del papelito así que no es lo que queremos debemos ir sacándolas poquito a poco aquello que templen dos o tres minutos las podamos manejar bien y ya las pasamos a enfriar a una bandeja de rejilla pues aquí tenemos ya el resultado de nuestras magdalenas de hoy ya veis que tiene una pintaza tremenda pero el sabor es aún mejor mirad os tengo aquí una abierta por la mitad mirad mirad qué maravilla y qué esponjosidad de magdalenas hemos elaborado ya habéis visto facilísimas así que si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros que es totalmente gratuito venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto